Señorita ¿El reto? Ah, no, o sea, llegamos a 2K Media luna, ¿qué es media luna? Como que de aquí a acá ¿En serio? ¿Existe eso? ¿Fuiste en el colegio? Nunca me andaba un mes en el colegio En el colegio, o sea, en los besos Sí, pero tuviste alguna enamorada seguro en el colegio, ¿no? ¿Nunca tuviste enamorada en el colegio? Yo era virgen O sea, era virgo ¿Tú eres virgo? ¿Tú también? ¿No? No, mentira, o sea, como decía, era tranquilo Era muy estudioso O sea, acá siempre los primeros puestos en el colegio Media luna son los besos que son como que de acá a acá ¿Pero qué signo eres? Que soy Aries Ah, bueno ¿Por qué? ¿Es mala? Mmm... No me gustan mucho los vigos ni los acuarios Ah, yo no dije que soy acuarios Dije que soy Aries Team... Team Carla ¿Qué? Team Carla... Team Laura Sí Dale Gente, me vas a meter un cachetadón Me vas a meter un cachetadón, ¿no? Vamos Ya Espera, déjame tomar vuelo Déjame tomar vuelo Porque tú sintieras fuerte lo cachetadón Después estás llorando No estoy llorando ¿Quieres con música o así no va? Con música, para que las personas no te... Tus seguidores no te escuchan llorar No huya llora Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Make you cry like a baby, oh Let's go pro and make a video Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, Friday, oh, yeah Bring it over to my place Bring it over to my place And do me like, baby, who cares? But I know you care Bring it over to my place You've done all but you did You did Thic to me Your body like it speaks to me I don't know but you did Thic to me Your body like weight speaks to me Oh, 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 oh... Dios ¿Cómo dices eso? No sé, un chupetón dice no Ay Dios No, masoquista Ya, vamos a Te voy a dar el beso, ven Beso, beso, pero no Pero eso acá, ¿ya? Acá Sí, normal, pero vamos a hacerlo con todo bonito Con producción, ¿va? Ya, vamos a hacerlo ¿En el video tú, va? ¿Por qué te ríes? ¿No te gusta? Sí, pero me molesta a veces mucho Ya, una música No, 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 la que te quieras Más cómodo te va a sentir No sé, yo normal, ¿cuál es una música? ¿Cuál es una música entonces? Entonces esta, la de Chris Rock Esta es mi música favorita A ver, ¿cómo nos vamos a posicionar? Ya, gente Va Pro and make a video Yeah, yeah Make you cry like a baby, oh Let's go pro and make a video Oh, yeah Ooh, yeah Write it, ooh, yeah Bring it over to my place And do me like, baby Who cares Who cares But I know you care Bring it over to my place You don't know what you did Did to me Your body like, yeah It speaks to me I don't know what you did Did to me Your body like anyway Your body like, yeah Speak to me Whoo Hang on it Rain on it Rain on it Yeah Rain on it ¡Lo hice! Solo puedo decir algo amigo, sus labios son muy suavisitos No sé si voy a poder dormir esta noche Fue un beso de cachete Sí, lo sé, pero no es cualquier beso, ¿entiendes? Desarrollé así ¿Cómo quieres que me desarrolle? ¿En qué forma? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Algo íbamos a hacer ahorita? Deja procesar, lo que acabas de pasar es que tal vez para ti sea algo normal, ¿no? Para ti tal vez es algo normal, o sea, lo ves como si nada, pero... Fue acá Lo sé, lo sé, pero para mí es difícil procesar, señorita Habla rompecorazones ¿Rompecorazones? ¿No eres rompecorazones? Una cosa es Alexis y una cosa es el cañito ¿Entonces no eres rompecorazones? No ¿Entonces tampoco? ¿No rompes corazones? ¿Ahorita sabes con quién estás hablando? Nunca has roto un corazón... Bueno, sí, a lo mejor sí has roto corazones Tuve dos novias en mi vida, nada más No es que, o sea, fuera un poco... ¿Cuántas veces estás enamorado en la vida? Ah, la verdad, enamorarme, enamorarme, solo tres veces, nada más ¿Tantas veces? ¿No tienes un amor de la vida? ¿Ah? ¿No tienes un amor de tu vida? El amor de tu vida llega así de la noche a la mañana, o sea, por ejemplo, solo me enamoré dos veces y con esas dos personas estuve ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿No te he escuchado? ¿Que solo te enamoraste dos veces? Dos veces me he enamorado Ajá Y con esas dos personas estuve ¿Estuviste? Sí Sí Ya, pero igual siempre hay alguien que marca la diferencia que no puedes mirar Hay una tercera Sí, pero eso no te puedo decir Ellos nomás saben quiénes ¿Por qué te arrieses? Me da risa tu sarcasmo, ¿entiendes? ¿Quién es la tercera? ¿Quién tiene que ver que yo lo sepa? Pero creo que el sexo sentido de una mujer jamás miente Dios La señorita se hace, amigos Dios La señorita se hace Cañita, ya sabemos Sí, ya sabes ¡Ay, ya! ¿Verdad? No, amigo Ya, ¿no quieres grabar un TikTok más? ¿No? ¿Por qué ahora se viene el show? No, depende de ti, ah Tenemos más de 3.000 personas Yo no grabo TikTok No sé si ya no grabas TikTok Ya no hago TikTok Pero puede que en un futuro, puede que regrese No es por ahora, no Deberías de grabar TikTok No, no me voy a invitar siempre No sé, vamos a escoger un TikTok Otro, vamos a ver Ah, esta vez elige tú, porque las dos yo ya las elijo Ah, ¿quién es la tercera? A ver, gente, gracias en serio a todos los que están acá 3.500 personas, sumamente, una barbaridad La verdad, la verdad es que ni yo me la creo, amigo Ni yo me la creo Es una... Se ve interesante ¿Sí? ¿Qué quieres hacer? Tranquilo Laura, escúchame Laura, escúchame Te voy a hacer una sola obsesión Te voy a hacer una cosa Calle el mío, por favor Estoy viendo ahí cosas muy, muy altas Ya, ¿eh? Mira, tú eres mío Estúpida, ¿por qué no le dice que eres mío? ¡Ay, soy cabrón! ¡No, mío! ¡No, mío! ¡No! La... No sé, la que tú quieras Esa Pero no sé, pero no sé Esa Por tu amor Mira Uno, uno de humor ¿No sé? De humor De humor Sería bueno Mi corazón Mira, ese ahí Por ejemplo, tú y yo estamos No tan abrazados O sea, yo agarrando tipo bailando bachata Y estoy a... Un beso Y ahí llega a Efraín Y me robo y se ve así ¿Va? ¿Va? Es una idea, bueno Es una idea, claro que depende de ti Ya tú eliges lo demás O si no tienes otra idea, ¿no? ¿No? ¿Tienes ninguna idea que se te viene a la mente? No Como que... Cosas cómicas normal Se me vienen a la mente ¿No? ¿No se te viene de cosas cómicas? Sí Estoy viendo de cómo puedo acomodar esto Ah, vale ¿Qué? Yo voy a traer esto Mira El casino Ahí está Mi corazón estalla por tu amor ¿Para cómo hacemos? Sentado O parado Ok ¿Quieres grabar otro TikTok? Bastante, ¿no? ¿Quieres grabar otro TikTok? Ya, le vamos a hacer otro 3.000 comentarios De fría Eso es mucho ya Pero... ¿3.000 comentarios? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué? No, no me estoy mirando como es acá ¿Y qué? No, eran... ¿Sin comentarios entonces? ¿Nada? ¿3.000 comentarios? No, no, no Sin comentarios, entiendo Si, somos hermanos Somos... Los Hernández Somos buenas personas ¿Tepolo? ¿Tu cuñate? ¿Qué? Los Hernández por acá ¿Qué es cuñado mío? No sé... No sé... No sé qué se suele contar ¿Por qué? Sí, me cortaron en directo No te creo, ¿ah? No, sí, sí, no Me cortaron en directo Llevamos dos horas literalmente acá ¿Sí? Y eso estamos pasando tranquilo Ya te empecemos A ver, yo no tomo eso Bueno, sí, yo estaba moviendo Ah, justo, justo ahorita Ya que estamos contigo Ay, sí, quería hacerlo de la pantalla Grabar eso también Quería grabar ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dale, gente Bueno, ahora sí ya comenzamos Renudamos Él es el hermano de la señorita Laura En serio Bueno, creo que es obvio que todos saben lo que son hermanos Miren... Miren sus dos rostros, amigos Ya, vale, estoy empilado, estoy empilado Uy, verdad ¿Un tatuaje? Tengo... Un... Cuatro, ¿no? No, o sea, el de pestañas Ah Yo no soy muy metiendo, ¿no? Acá está Una referencia ¿Daddy? ¿Qué? Ah ¿Daddy? Está bonito ¿Tú tienes un tatuaje? No, sí, sí Mi mano tiene más Mi mano está lleno de tatuajes Sí, sí Y una foto donde tenía creo unas alas acá Yo tengo ocho tatuajes ¿Están creados? No, creo que tengas ninguno Uno acá, dos en la espalda Dos acá Y uno acá ¿En serio? ¿Ocho? Sí Creo que tengo más, ¿no? Para tanto, ¿no? Sí, o sea, yo me arrepiento un poco Oye, vos tenemos que hacer esto también, mire, esto está chévere ¿Qué?